El cantante Héctor Acosta El Torito entregó miles de mascotas a estudiantes de padres de escasos recursos de distintos puntos de la provincia Monseñor Noel. Como ya es tradición cada año, el popular cantante nohuelense Héctor Acosta El Torito entregó miles de mascotas a niños de escasos recursos de su ciudad natal con motivo del inicio del nuevo año escolar. El carismático merenguero al encontrarse con los niños y niñas de diferentes barrios de la ciudad era recibido por los estudiantes que mostraban su satisfacción por el noble gesto del cantante de Bonao. Héctor Acosta dice que esta obra es un sueño, poder compartir e interactuar personalmente con los jóvenes estudiantes de padres de escasos recursos. Las mascotas tienen en su portada una foto que reza. ¡A estudiar muchachita! El Torito personalmente hizo entrega de los cuadernos a los niños y niñas reunidos en la parte frontal del canal local de televisión Yuna Visión así como a los niños del hogar de niños discapacitados al hogar de niños huérfanos y a las niñas del hogar de niñas María Auxiliadora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!